Hace mucho que estoy aquí, pensando en ti, y espero al fin. Que me digan si soy para ti el que quizás un día has de amar. Loco soy al pensar así, loco soy al creer que un día amor, yo en tus brazos puede enloquecer. No cuesta, no, no, soñar. Loco yo soy porque te quise arrastrar, cuando al amor no puedes nunca apostar. Amor, amor, locura, juntos vamos dos y no se puede nunca separar. Loco yo soy porque te quise arrastrar, cuando al amor no puedes nunca apostar. Amor, amor, locura, juntos vamos dos y no se puede nunca separar. No se recuerdo de tu voz, sabor de tu boca, tus besos, tus manos. Estremezco y siento humo en mí como un cuchillo que me matará. Aquel día yo me volví loco, loco de amor. Loco yo soy porque te quise arrastrar, cuando al amor no puedes nunca apostar. Amor, amor, locura, juntos vamos dos y no se puede nunca separar. Loco yo soy porque te quise arrastrar, cuando al amor no puedes nunca apostar. Amor, amor, locura, juntos vamos dos y no se puede nunca separar. Loco yo soy. Loco yo soy porque te quise arrastrar, cuando al amor no puedes nunca apostar. Amor, amor, locura, juntos vamos dos.